Saludos lectores de Listing Diario, una vez más, bienvenidos a Desmenuzando la Economía, como cada miércoles, Yeneri Ramírez, Patria Reyes y Lilian Tejeda. Y hoy hablaremos de un tema que también interesa muchísimo a la población y es sobre las 12 reformas en diversos ámbitos nacionales que se ha propuesto para que todos los sectores confluyan, ¿verdad? Y den sus ideas para el desarrollo nacional. Entonces vamos a empezar preguntando a la patria qué le parece la decisión del presidente de la república de llamar a todos los sectores, incluida a su oposición partidaria, para que opine en lo que debemos mejorar como país. Bueno, tú me tiraste al agua de una vez. Claro, estoy siguiendo y comiendo. Bueno, realmente me parece como todos los llamados a diálogo y concertación, en principio parece una postura loable porque lo que se busca es como el compromiso de los partidos políticos y de las organizaciones sociales y del sector empresarial con lo que se define como las prioridades del país. En principio lo vemos como esa buena actitud del gobierno de solicitar que los sectores se pongan de acuerdo, pero en el sentido esencial de la propuesta, la gente lo que siente y de paso yo también lo siento así, que esto es un llamado más a un diálogo que al final termina engavetado, termina olvidado, cada sector después que se sientan ahí, hablan, discuten, se pasan meses discutiendo. Entonces nadie asume realmente el compromiso y el gobierno hace como quiera lo que le da la gana. Entonces eso en principio es lo que siento de este llamado al diálogo. Hemos visto ya una primera reunión en donde lo primero que se plantea es la parte electoral, las reformas electorales y la gente de una vez dice ya van a hacer su lío para habilitar expresidente, para reformular la constitución y buscar intereses muy particulares. Entonces bueno, realmente la gente tiene mucha aprehensión y yo también pienso particularmente que demasiada historia de diálogos en el país y de pactos en diferentes épocas. Sería bueno que antes que nosotros sigamos, Lilian pueda decir algunas de las reformas que se han planteado en este diálogo nacional que empezó el pasado lunes. Bueno, Lilian, te tiran al medio a ti ahora. Sí, sí, ella está en la posición de entrevistadora. Estoy moderadora hoy. Sí. Bueno, yo pienso que para mí en verdad esto es más de lo mismo. Pues hay muchas cosas que son repetitivas. Se está hablando de una reforma por el agua. Hace mil años que hay una ley sobre el agua en el Congreso y que se está hablando de la necesidad de implementar políticas contundentes en este sector para enfrentar sobre todo uno de los retos que tiene el mundo, que es el cambio climático. Aquí tenemos una situación crítica con los recursos hídricos, pero bueno, ya me estoy metiendo como yéndome para otro lado. Se habla de una reforma del agua, reforma del sector eléctrico, que recién acabamos de firmar un pacto eléctrico, una reforma para la modernización del Estado, una reforma para la calidad educativa, tenemos un pacto educativo, una reforma de la salud y la seguridad social. La seguridad social, esto sí que es urgente. Se ha hablado hace mucho sobre esto, de la necesidad de... Urgente y que es una reforma de trascendencia, que debe ser. Claro, ojalá que esta sí realmente se concrete y que la gente pueda realmente participar. También está la reforma del transporte, que a mí me encantaría ver esa reforma. La reforma, la temida reforma fiscal integral, que no sabemos en qué va a parar esto. La reforma para la transformación digital, la reforma laboral, que a mí también me parece muy interesante. Y la reforma del sector hidrocarburos, que también, sobre todo, impactan directamente lo que tiene que ver con el ámbito económico. Ahí te faltó la reforma de la Policía Nacional. La reforma de la transparencia y la institucionalidad. Realmente la reforma de la Policía, que aunque ellos la planteen, la población no visualiza cómo realmente se va a lograr hacer este cambio en la Policía Nacional, en la cultura de la Policía Nacional. Y lógicamente, como tú decías, la reforma del sector laboral, que tenemos años con un diálogo tripartito, que no avanza, que no llega nada, que el Código Laboral no todavía, no hay ni siquiera una propuesta concreta de reforma al Código Laboral, sino que los sectores se han empantanado en el tema de la cesantía. O sea que realmente es muy retador la propuesta del presidente. Hay que ver qué se podría lograr. Bueno, yo creo que, primero, como le decía a ustedes fuera del aire, como dicen, 12 reformas, yo siento que demasiado. O sea, yo le, como todo tiene su pro y su contra, yo siento que el hecho de que el sector privado también esté involucrado, y todos los partidos políticos, o sea que el gobierno que está ahora encabezando el país, toma en cuenta a los otros partidos, como al PLD, al PRD, la Fuerza del Pueblo y los demás, yo lo veo como un hecho positivo. Ahora, como siempre digo, hay que ser realista. 12 reformas, o sea, para que, por ejemplo, el sector eléctrico, cuando ya tú firmaste un pacto, ya ese tema debió estar resuelto. Pero además, y ahí viene el pacto fiscal. A mí me parece como mucho. Muy soy realista. Y espérate, déjame, para que no se me vaya la idea. Lo que peor veo en esto, es que es como dice Patria, hay muchos pactos que se han dado en el país y han sido en su mayoría fallidos. Recientemente hubo una mesa de trabajo que se reunieron muchísimas veces, el sector social, el sindical, lo industrial. Con el tema de los precios. Con el tema de los precios, tomaron las decisiones, más nunca. Bajo el pollo. Pregúntame eso. Bajo el pollo. Yo voy al supermercado y sigo viendo a las personas que me digan a mí que están bajando, la mayoría de la población siente que sigue gastando el mismo dinero. A menos que usted vaya una guaguita, como yo hice ayer, y realmente ahí se puede comprar o plátano, lo vívera, la fruta. A cinco pesos, los plátanos, ¿verdad? Sí, súper barato, los limonados, pesos, realmente. Pero en el supermercado, no creo en lo colmado, las cosas siguen igual. Entonces, ¿qué es lo que llevaba a este diálogo? Me reuní, discutimos, nos vamos a hablar de reunir el 15 de septiembre, cada vez que nos digan, a los seis meses, mi amor, todo el mundo va a seguir hablando para su lado. Lo que pasa es que todo se queda como ahí, o sea, todo se queda como en teoría. Ahorita firmamos el gran pacto nacional, y es una cosa, ya tú sabes, del otro mundo. Histórico, porque es una cosa histórica, histórica. Porque seguro cuando... Un pacto por la democracia fue una cosa histórica. Pero como era, no se cumplió. Y no se cumplió. Exacto, entonces van a ser, bueno, una cosa, y para mí todo se va a quedar ahí en teoría. Es lo que siempre pasa, señores, es como muchas cosas, que las leyes están ahí, pero no se implementan. Aquí quizás no hay necesidad de estar haciendo tanto pacto, tanta ley, tanta cosa. El punto es implementar lo que tenemos. Hay muchísimas leyes, en materia, todas las leyes que tenemos en materia del medio ambiente, que es lo que, en muchas áreas, que no se aplican, que si se aplicaran, no hubiera necesidad de estar haciendo todo esto. ¿Qué implica? Sería bueno analizar, ¿qué implica para el gobierno esto? Estas reuniones, estos pactos. Cuando viene a ver, te implica una gran inversión. Yo creo. Una inversión de tiempo, de dinero, de cosas. Al final, ¿qué tan efectivo van a ser los resultados? No, y también, ¿qué tan efectivo va a ser después de varios meses que ellos hayan tenido varias reuniones, que el sector privado y que la oposición dé seguimiento a las estrategias que ellos mismos plantearon? Porque ahorita lo que hacen es, bueno, esta es la estrategia y ni siquiera el sector privado le da seguimiento. Entonces, si es un pacto, se supone que tiene que ser un pacto para crear la línea de acción, pero también para el seguimiento. Implementación. Y para ver si realmente se está implementando eso que se lo ha hecho. Yo pienso que este llamado al diálogo tiene mucho que ver, yo digo, con el fracaso de los pactos anteriores. Como ustedes decían, por ejemplo, acabamos de firmar un pacto eléctrico que ahora, con esta reforma, con estas 12 reformas, es como si no se hubiese hecho nada. O sea, vamos, reforma del sector eléctrico, de qué estamos hablando. Por ejemplo, nosotros tenemos, que también fue un trabajo arduo definir una estrategia nacional de desarrollo, desarrollo, que es una ley que contempla todas las prioridades del país y en la que se ha ido trabajando. Y esa estrategia que contempla también los tres pactos, el pacto educativo que se logró, el pacto eléctrico que se logró, vamos a decir, muy entre comillas, y el pacto fiscal que está planteado ahora. O sea, porque en vez de llamar a otro diálogo, no se asume la estrategia, no se revisa la estrategia. No se asume el pacto por la estrategia nacional de desarrollo. ¿Te entiendes? O sea, y se revisa la estrategia nacional de desarrollo que ha sido reconocida por organismos internacionales y que los mismos planificadores, el Ministerio de Economía, la asume como carta base para todo lo que se planifica en el país. ¿Me entiendes? Entonces, es como hemos fracasado en todos los pactos y todos los diálogos anteriores y ahora vamos a hacer otro. No, eso es como el dicho que hay. No, el dicho que hay que tú no puedes caminar antes de gatear. O sea, si todavía no hemos cumplido ni la mitad de los objetivos de la estrategia nacional de desarrollo, ¿para qué nos vamos a concentrar en otras cosas? Vamos de aquí al 2030, que bastante atrasados estamos, a concentrarnos en los temas de medio ambiente, en los temas de salud, en los temas de educación, a cumplirlos realmente. Antes de tú venir, hablarme a mí de 12 reformas, hay demasiado. Háblame, por ejemplo, la reforma de la transformación digital. Háblame de eso. Pero háblame de uno. O sea, el país se va a concentrar en los mejores desarrolladores. Pero también, escúchame que te interrumpa, también la gente quiere ver cosas concretas. O sea, no es que tú me digas que vamos a reformar, es qué concretamente vamos a reformar y ver qué realmente se está haciendo. Porque en el sector educativo se han ofrecido y se han prometido y se han evaluado y se han hecho, bueno, el 4% y el Pacto por la Educación se hizo con un consenso, un buen consenso, porque todas las personas y toda la sociedad anhela ver una educación de calidad. Y al final, ¿qué se está haciendo? Reparando una escuela. Incluso ahora se ha criticado mucho este gobierno, porque al iniciar incluso plantearon que se iban a digitalizar las aulas, que se iban a entregar tabletas a los estudiantes para que tuvieran cómo conectarse de su casa por el caso de la pandemia. Al final no se hizo nada. Y no se ha hecho nada. Y vamos a empezar otro año escolar con las mismas deficiencias de infraestructura de escuela, con las mismas deficiencias en la calidad de los docentes. O sea, entonces, ¿de qué nos sirve convocarnos a un diálogo? Si luego eso como que va a quedar ahí, la gente quiere ver. En el sector eléctrico, vamos a ver qué se está aplicando. Ah, solamente necesitamos aplicar la ley general de electricidad. ¿Por qué no se aplican las leyes? ¿Por qué no se hacen las cosas? La ley general de las escuelas, por ejemplo, va a ser peor, digo yo ahora, porque con el estudio que se sacó la semana pasada, de que hay más de 300 escuelas que necesitan reforzamiento por el tema de que no son, de que son muy vulnerables ante un desastre natural, o sea, es peor la cosa. Entonces, yo creo que es mejor para este gobierno, si es lo que quiere consagrarse, decir, mira, yo me fui en el 2024, pero todas las aulas de República Dominicana tienen una computadora, todos los estudiantes tienen una tableta de verdad, todos los niños de aquí saben leer y escribir a tal edad. La mayoría de niños de este país ya es bilingüe. Claro, cosas concretas. Para mí, aunque parezca muy radical, y es lo último que opino al respecto, es una pérdida de tiempo. Bueno. Para mí es otro esfuerzo desacertado, porque en definitiva lo que la gente quiere es que se hagan reformas concretas, que se vean, no que se discutan, no que se reúnan a beber café y a tomar agua y a reírse, y sectores interesados a amarrar cosas, porque regularmente eso es lo que pasa, que en estos diálogos con el gobierno se amarran, este sector tiene un interés, déjame yo ir a defender mi interés, y la gente sigue sufriendo las mismas condiciones, las mismas dificultades, porque el transporte sigue siendo un caos, porque la escuela, la educación no tiene calidad, porque la salud va de mal empeño. Por eso del transporte, ¿por qué? ¿No se supone que se creó el Intran hace poco, en el 2017? O sea, ¿por qué razón? Algo que pasa también en que uno siempre cuestiona es como que la representación, tú no sientes la representación de la población, ahí están, está el sector empresarial, está el sector político, están los sectores, no sé si llamarle poderosos, porque también hay sí representantes de los sectores sindicales y todo eso, pero como que al final la población no se siente, es mi percepción, no se siente representada en esos diálogos, en esas discusiones. Y además, hay expectativas de la gente, sí, de que las cosas cambien, y quisieran creer en que este gobierno tiene la buena voluntad, pero lo que la gente quiere es que las cosas cambien, cosas que son sensibles para la mayoría de la población, y ustedes decían hace un ratito el tema de la seguridad social, realmente tiene el gobierno y tienen los sectores políticos y sociales voluntad para cambiar la ley de seguridad social y hacerla realmente que beneficie a la población, que logremos mejores pensiones, que logremos un sistema de salud que realmente nos responda en la seguridad social. O sea, lo que en sentido general la gente siente es que esto es más de lo mismo, como tú dijiste Lilian, y que aquí no va a pasar nada, porque no se ven acciones concretas, no se ven, y esperemos que, bueno, que logren, vamos a esperar que sí, que el gobierno logre por lo menos, aunque sea una o dos acciones concretas que beneficien a la gente. Entonces las otras 10, hay que esperar que venga otro gobierno. Además, algo que en este país los políticos tienen que comprender es la continuidad del Estado. O sea, ah, la Estrategia Nacional de Desarrollo en 2030, no le vamos a dar seguimiento porque somos un gobierno nuevo y porque eso se hizo en el gobierno de Leónel Fernández. Señores, no piensen en el futuro de otro partido o en el interés político, sino en el futuro y en el desarrollo nacional. Así que creo que ha sido todo por el día de hoy. Bueno, esperemos que nuestros seguidores se animen a dejarnos los comentarios y así nosotras poder recibir ese feedback. Y de esa reforma, ¿cuáles ustedes entienden realmente que son las que importan para que usted como ser humano se desarrolle? Claro, opinen, déjenos en nuestro chat cuáles son las reformas que proponen para esta concertación. Así es que nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.